¡Balamitos! Aquí estamos. Ah, mira, el sacerdote tiene unos guantecitos. Ok, ahí está la arma. Uy, sí se ve perra, eh. Nada más que se me olvidó poner esos tres putos botones invisibles. ¿Verdad, lobito tonto? Ok, tiene lo de apuntado automáticamente. Ah, p***, madre. Se me olvidó poner este, eh, chale, 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 chale. Ok, si hay unas cosas que hay que cambiar, indudablemente. Hay unas cosas a mí, todos míos, que hay que cambiar, pero bueno, bueno, por el momento estamos bien. Virgen Santísima, no me mates, hermano. La andamos medio campeando. Ahí pueden ver también el efecto de muerte, amiguitos míos. Estamos en el modo 10 contra 10 para probar sensibilidades. Ando campeándola, pero mira, nos la andamos rifando, eh. Huevos, ahí fallé todas las balas. Todas las balas las fallé ahí. Aventamos termita de ese lado. Yo creo que nos van a... Yo creo que ya es momento de que nos maten. Eh, güey, no nos han matado. ¿Se viene nuclear? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojito que se viene la nuque! ¿Cuánto llevamos, papacito? ¡Llevamos 13! A campear se ha dicho. Campear es mi segundo nombre. Yo gané un concurso de campeo en mi poderosísima Santa María Zacatepec. Tierra de héroes. ¡Oh, dónde venías, güey! ¡Oh, dónde venías, hijo de su puta madre! ¡Oh, mi hijo de su puta madre! ¡Cámara, perro! ¡No! ¡Chingas a tu madre! ¡No mames! ¡Ja! ¡Me faltaban dos, güey! ¡Chinga de suerte! ¡No, güey! ¡Me fueron a llegar en bola, carnal! ¡Champles! ¡Qué sad, hermanito mío! ¡Este güey, este güey, este güey! ¡Qué pedo! ¿Dónde están? ¡No, amitos! ¡Me faltaban dos! ¡Eh! ¡Qué triste, hermano! ¡Qué triste, güey! ¡No mames! ¡No, qué sad, eh! ¡Qué sad, pero mira! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita, amitos míos! ¡Muy bonita y todo! ¡Este! ¡Ok, amitos! ¿Cayó el mapa de Shotgun? ¡La verdad es que me gusta que caiga el mapa de Shotgun! ¡Este! ¡Vamos a hacer esto un poquito más para acá! ¿Por qué me está estorbando a cada rato? Bueno, la aplasto y sale de repente la termita ¡Balamitos! A ver si en esta ya por fin nos va bien ¡Ah, cabrón! ¿No viene nadie de allá? ¿En serio? ¡Ah, es que es punto caliente, güey! ¡Ah, no mames! No había visto que era punto caliente, güey Pensé que era dominio ¡Uy, no! ¡Uy, no, 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 no! Una mara salvatrucha ¡Se me pela, güey! Y se me peló, eh Se me pela la mara salvatrucha Una Charlie Otra Charlie, güey La de de Ángel Ves en la puntería, hermanito ¡Ah, güey! ¿Con qué me digo? Con escopeta ¡No, hombre! Se amó Bien, bien, bien Se amó Es que les digo De repente siento que mis balas No hacen nada de daño Yo creo Personalmente Que es por el lag, güey Porque, o sea De repente siento que les vacío mucho Y nada, güey Nada, nada Vete, se va Tomitos míos Listo Ya casi se nos pelaba Hay uno No sé si se venga Pa' acá Creo que ya no se vino Pa' acá Vamos a ver Aca entonces Se sigue sin moverse Uy, listo Perfecto Lo matamos Ese güey también es rico, eh ¡Uy, madre! Listo ¡No! Me mató el Ted, güey Eh, güey El otro dato también es rico Porque tiene una PISKIP Pero un ASBAL No sé qué amada tiene, güey ¡Uy, triple! Ahí estamos Perfecto También soy bien malo Lanzando los misiles Predator Malísimo Ahí hice De puro milagro ¡Huevos! Me quemó, carnal Ganaron el punto Pero ya casi cuando se acabó este pedo ¿Qué arma tienes tú? Ah, ese tiene una GKS Que también fue ruleta Y tiene la skin del Mace Entonces Es alguien con billucha Supongo que aquí subirá alguien Este dato no se mueve Pero para nada Pues que sad por el otro equipo Pero qué bueno por nosotros Ok, ok, ok Vámonos No mames Por la espalduki No, me mata Bien Bien, bien, bien ¡Uy! Bueno Logré echarme Al Tetzito Pero mataron por la espalda Vale Ahí está Yo creo que sí pinta Para ganarla Amitos ¿Alguien sacó Aniquilador? Ahí estamos Por fin maté a alguien De nuevo Con Picos Es que a veces A mí cuando me los aplican Cuando estoy en una partida Siento que los sacan Súper rápido Pero cuando yo los aplico Siento que salen Súper lento No mames Me maté a mí mismo Qué pendejo Me subo acá No se ve nadie Hay un vato Uy, madre Le aplicaron Picos también Ahí estamos Al Tetzazo Ah, pues tengo esto Para ubicarlo ¿Verdad? Qué pendejo estoy Es que como les digo Ni siquiera uso Este, actitudes Güey De que estoy bien Mal acostumbrado Actitudes Este, estas cosas Güey ¿Cómo se llaman? Rachas de punto No mames Güey Lo maté en el aire Se mamó Pensé que me mataría ¿Eh? Pensé que me mataría Amitos míos Lo maté en el aire Uy, qué bonito Perfecto Ok, amitos Ganamos Ahora sí En primer lugar son Ya lo subimos a Mestro 5 No, pues estoy bien manco Últimamente Andamos bien Mancos, amitos Vamos a probar ahora Esta güey Hola, amitos míos Este fue el pequeño Gameplayzazo Sobre la PP19Bison Al menos la pude tener Unas cuantas horitas En mis manos O bueno Así lo que se dice En mis manos Mis manos Mis manos Pues no, ¿verdad? Sino las manos De mi personaje Y también aprovecho Grabar esta outro Para decirles Que en este momento Estoy en directo En Trovitolandia Y recuerden Que hay sorteo diario De 240 Codepoints Para los espectadores Para participar Necesitan saber Dos sencillas cosas La primera Es que sí o sí Necesitan Una cuenta en Trovo Hacerse una cuenta en Trovo Es totalmente gratis Fácil Y no les tomará Ni siquiera dos minutos Y una vez que tengan Su cuenta en Trovo Lo segundo Que deben de saber Es que el sorteo Siempre se realiza En cualquier momento Directo Puede ser Que el sorteo Se realice Al principio En medio O al final Eso Nadie lo sabe Y ni siquiera Yo lo sé Porque yo no hago Mis propios sorteos Mis sorteos Los hace Alguien más Por mí Así que Esa persona Decide A qué hora Hacerlo Por lo tanto Si a ti te aburre Ver un directo Lo que puedes hacer Es que en alguno De tus dispositivos Deje reproduciendo Mi directo Con tu sesión abierta Y así estarás Participando Sin necesidad De estar presente En el directo Los ganadores Siempre se anuncian En el video Del día siguiente Como por ejemplo Ahorita Que aquí en la pantalla Estarán viendo A la persona Que ganó El sorteo Del día de ayer Así que bueno Amigos Ya saben Si quieren participar El enlace De mi canal De trovo Siempre se los dejo En el comentario Fijado Sin más que decir Yo me paso a retirar Coman frutas Cierduras Y todo En mucho Mucha agua Adiós